Sobre Canadá, le saluda Ernesto Yaconsález y como de costumbre, los comentarios de Paquito Rodríguez. Paquito, ¿qué esperas esta noche el desafío Puerto Rico-Argentino? Gracias Ernesto, buenas noches Puerto Rico. Puerto Rico viene de ganar, la Argentina de perder, pero estos equipos siempre que se han enfrentado nos han traído muy buenos partidos. No tenemos por qué dudar que esta noche sea una vez más un buen partido. Además, Flor Meléndez, esta vez del lado de Puerto Rico, fue anteriormente dirigente de Argentina. Así que vamos a ver qué sucede en este partido de hoy. Es muy importante para todos los fanáticos del baloncesto que tengan conocimiento que esta noche Guapa tiene para ustedes inmediatamente después de Puerto Rico y Argentina. El noticiero continúa Rafa Bracero con ustedes y luego retornaremos a Montevideo, Uruguay para el juego entre Uruguay y México, que debe ser también un excelente choque. Vamos a Guapa para ver un mensaje de gran interés. ¡Gracias! Puerto Rico en azul, Argentina en blanco, los oficiales Daddy Bob, soviético-Bergin, norteamericano, en vivo, vía satélite a través de Guapa Televisión. Segundo juego de Puerto Rico en el Preolímpico de las Américas. El gigantón González domina, se queda con el balón, el once cortijo. El pase para Rafael y con el número siete, para González y Guirita, para el gigante. Pues la verdad que Piculín va a tener que trabajar duro frente a este muchacho que le lleva alrededor de siete pulgadas de estatura. Y en libras ni se diga. Goza a buscar el aro fallando ahí, echando el balón y la sacó Piculín. Le corresponde al quinteto de Argentina. A primera hora Canadá venció a Venezuela, 94 por 88. Después de haber tenido ventaja de veintipico de puntos, Venezuela llegó a ponerse a dos puntos, pero no pudo empatar el marcador. Está con el balón, Cortijo busca el cristal, canasto para Cortijo. Argentina cuatro, Puerto Rico cero. Poco frío el equipo de Puerto Rico, más o menos como inició ayer. Se coloca en zona dos, tres. Ahí va Minx y a buscar el cristal. Primer canasto para Puerto Rico, al igual que anoche. Cuatro, dos, el marcador, quedan diecinueve minutos de juego. Puerto Rico defiende individual, uno contra uno. Ahí la tiene González, contra Piculín, lo sacó de posición. Y otro para González. Van a tener que doblar a González, evitar que la bola le llegue un hombre flotándola al frente, otro atrás. Imagino que harán el ajuste pronto. Rico lo consiguió de tres, seis, cinco, Argentina. Cuando quedan dieciocho cuarenta y cinco de acción en el primer tiempo. Cortijo con el número once. Pase para Rafael y al gigante González se sorprendió. Ahí está con el balón soltando. De bien atrás Rafael y rebote para Quijote. Quijote para Pico López. A Raymond Goss. Ahí está Piculín. Y parece le movieron el aro. Se quedó con el balón sin tocar nada. Ahí se fue el nueve. Pichoy fallando por el cristal. Rebote para Piculín. Dieciocho minutos quedan. Desde el primer tiempo, Argentina tiene ventaja de uno sobre Puerto Rico. Cortijo para Minsky contra Uranga. Piculín con el pase para Raymond Goss. Y le puso tapón Uranga. La trae Cortijo por Argentina para Rafael. Y decretan falta personal de Fico López. Primera falta del partido para Fico López. Con supuesto la primera colectiva para el equipo de Puerto Rico. Seis para Argentina. Cinco para Puerto Rico. Diecisiete cincuenta y dos por jugar. La marcaba de los laterales ya que iba a pasar cuando recibió la falta. Cortijo armando la ofensiva del quinteto argentino. Le llega el balón a Rafael. Ahí para González. Y falta personal de Piculín. Es la primera de Piculín. La segunda del equipo de Puerto Rico. Teniendo problemas del equipo de Puerto Rico. Están buscando a González en el poste bajo. Y está recibiendo la boya. Y está trabajando bien este gigante de siete pies. Cinco pulgadas Jorge González. Fallando en su primer intento. Diecisiete cuarenta y uno por jugar. Se dos faltas ha cometido Puerto Rico. Ninguna Argentina. Logra el punto número siete. Siguiente cinco el marcador. Dos arriba argentino. Él lleva cinco. Jorge González lleva cinco puntos anotados. Sí. Fico fallando de tres. Luchando el balón los muchachos. Y le corresponde a Puerto Rico. Ya que estaba Uranga y Silloy contra Mincy. Pero uno de los argentinos fuera de la línea de Alcá. Y yo ahí estaba pisando la línea de Alcá. Raymond Gault lo consiguió de tres. Con el despegue abriendo las piernas. Y logra Puerto Rico la ventaja por primera vez en la noche. Trece ocho por siete. Rafael y para Uranga. Para el gigante González. Ahí la recuperó y logra otro canasto más. Lleva siete. Siete puntos. Y se va a reportar Ramón Río aparentemente a juego. Está cogiendo intusiones de Armando Torres. Caminó con el balón Piculín. El marcador nueve ocho. Argentina siete son de González. Y Puerto Rico se coloca ahora en zona. Zona dos, tres. Para tratar de doblar. Colocarle uno adelante y otro detrás. A González. Y ponerle un hombre a que le flote. Para evitar que la bola le llegue. Pero Quijote salió a golpear. Le llegó una vez más. Y es el festival de Jorge González. Lleva nueve. Nueve de los once de Argentina. Once, ocho. Argentina. Quedan dieciséis cuarenta y cinco. Fallando Quijote. Ahí Piculín luchando. Pero no puede ser. La perdió González. La tarea no es fácil. Con este señor González. Pero pero llevando el nueve puntos. Yo creo que Quijote iba a haber dado ese tiro de afuera. Y cerrarle a él. Para ver cómo resulta. Porque adentro la cosa lo está viendo muy mal. Está con el balón. El quinteto de Puerto Rico. Fico defiende en zona 2-3. El quinteto de Argentina. Pasa para Raymond Goss. Y caminó cuando fue iniciar jugada. Estaba sobre la línea Raymond Goss. Y se la marcaron. Once, ocho. Domina Argentina. Dieciséis, veinte. Por lugar del primer tiempo. Vuelve Puerto Rico. Armarse en zona 2-3. Vamos a ver cómo pueden trabajar nuevamente cuando muevan el balón hacia González. Ahí está Rafaeli. Le llegó a Cortijo. Fallando el rebote de Piculín. Buen salto ese de Piculín para el rebote. Tiene que hacerlo. Fico para Raymond Goss. Ahí para Piculín. Cruzado para Quijote. Lo buscó y lo consiguió de 3. El primer canasto de Quijote en Puerto Rico de sus 11.3 son canastos de 3. Duró el empate. Lo que dura un temblor con el canasto de Rafaeli. Vuelve a ser la ventaja de los argentinos cuando quedan 15-30. Ahí viene la repetición del canasto de Rafaeli. Pase para Piculín. Fallando el pico. Atrás se la lleva Cortijo. Buen giro de Cortijo. Burló bien la defensa boricuola. Y completó la jugada. Cuatro puntos para Cortijo. 15-11 domina Argentina. Cuatro arriba Argentina cuando quedan 15-10. En esta última jugada González Nivino para el canasto ofensivo. Puerto Rico. Mañana frente a Brasil a las 9.30 otra vez de Guapa. Otro de 3 para Quijote. 6 para Quijote. Puerto Rico de sus 15 puntos. Lleva 4 canastos de 3 puntos. Ahí está Filloy. Atrás a Cortijo. Cuando quedan 14-40. Rafaeli con el número 7. Variando la defensiva a Puerto Rico. Tratando de siempre un hombre de quedarse cerca. Flotando se quedó ahora a Filloy debajo del aro. Y logra el canasto. Primer canasto para Germán Filloy. Tiene que variar Puerto Rico la defensiva. Ahí se quedaron hombre a hombre. Y 5 flotó y dejó sola a Filloy. Vuelve Quijote. Fallando el rebote de la lucha. Y la votó Minty. Y este González ha hecho un enorme trabajo en estos primeros 6 minutos de juego. Rafaeli con el canasto para Argentina. 4 para Rafaeli. 19 por 14. En Argentina 14 minutos por jugar de este primer tiempo. Ahí está Pico con el balón. Y se la quitaron. Viene rápidamente Cortijo. Contra Fico. Fallando Raymond Goz con el rebote. Para Fico a correr Puerto Rico. Ahora 4 contra 3. Le entregaron a Piculín. Y recibió la falta personal de González. Primera falta de Jorge González. La primera colectiva del equipo de Argentina. Hay tiempo pedido. Vamos a Guapa Televisión. Bien, Piculín colocó el primer y falló el segundo. 19-15 el marcador. El canasto para Uranga. Y sigue Argentina dominando esta primera parte del juego. Está en acción ahora Ángelo. Y también Ramón Rivas. Produce Ángelo. Rápidamente retornó a juego. Y produjo canasto. Y le decretan falta personal a Ramón Rivas. Es la primera de Rivas. La tercera de Puerto Rico. Ahí vemos, vamos a ver nuevamente la jugada. Cuando Ángel Cruz toma su tiro brincado. Consigue el canasto. Y da con el codo Ramón Rivas. El marcador 21-17. La tiene Uranga. Ahí el pase para González. Uranga nuevamente con el balón. Lo marca ahora Ramón Rivas. Uranga en el jump. Lucha en el balón. Y ahora hay falta personal. Y lleva a dos el gigante González. Le boxeó muy bien Ramón Rivas. Ya no es tan fácil. Porque es que este pequeño González le lleva muchas libras a Piculín. No así a Ramón Rivas. Ramón Rivas también le lleva. Pero no tantas. Ángelo. Raymond Gold, Quijote, Piculín y Ramón Rivas jugando por Puerto Rico. Sigue la defensa de zona del quinteto de los argentinos. Le llevó el balón a Piculín. Cerquitito del aro fallando. González se quedó con el rebote. Ahí está. Cortijo cruzado para Filloy. Buen canasto de Filloy a toda máquina. Muy buen movimiento. Llenando el carrito del lado izquierdo. Mejor el pase y vemos la repetición de la jugada. Puerto Rico pierde el duro ofensiva. Sería Lloro Minsky. Pero necesita fuerza. Por eso pega Ramón Rivas. Ahí está Quijote. Y se salió el balón. Pero hay falta de Uranga. Y la va a cobrar en la línea de tiro libre. Es la tercera de Argentina en el juego. Tercera colectiva argentina. La primera de Uranga. Llevemos nuevamente la repetición de ese gran canasto de Germán Filloy. Llenando muy bien esa línea. Recibiendo bien el pase. Atacando por la línea el canasto. Y depositándola contra el tablero. El marcador 23-17 y 18. Ahora para Puerto Rico. Hay 7 para Quijote. De 3-2 Puerto Rico en la línea. De 2-1 Piculín. De 1-1 lleva Mario. 12-26 por jugarse. Otro para Quijote. Y lleva 8. Que anoche estuvo bastante dormido en la ofensiva. Puerto Rico viene a un preseo. A ver qué puede hacer. Cortijo con el balón. A tratar de cambiar el ritmo ofensivo de los muchachos de Argentina que vienen estableciendo un excelente patrón. Ahí está Filloy. Recibiendo Uranga para González. Y falta personal empujando Ramón Rivas y lleva 2. La segunda de Ramón Rivas. Ellos, el equipo de Argentina, está moviendo el balón con calma. No se están apresurando. Están tomando buenos tiros. Viene a juego el número 6, Luis Villar. Sale el número 8, Sebastián Uranga, por el equipo de Argentina. 12-11 por jugarse hasta cara a Argentina. Ya tiene Rafaeli. Trabajando contra Raymond Goss. Sigue Rafaeli. Ahora marcado por Piculín. Se fue hacia adelante y cogió la falta de Piculín Ortiz. Ahí premiaron hasta cierto punto a Rafaeli porque en realidad lo que hizo fue tirarse sobre Piculín y pasar la bola de los latas. La segunda falta de Piculín, la quinta colectiva del equipo de Puerto Rico. Quedan 12 minutos exactos. Filloy con el balón contra Quijote. Se fue Filloy. Incomodísimo. Tremendo canasto de Filloy. Teniendo problemas Quijote. Anoche y hoy pasando la línea de base. Y se movió muy bien el Germán Piyoy por ahí. Pase cruzado para dos. Quijote con el balón. Le entrega Piculín. El canasto es del Piku. 25-21. 4 arriba Argentina. Restan 11-30. Tres puntos lleva José Piculín Ortiz. Cortijo buscando al gigante González. Este a buscar el uno contra uno y le dan el canasto. Y para mí como que corrió. Corrió. Es una pena que no tuviera Piku. Y yo creo que si Ramón Rivas se tira hacia atrás es la marca en ofensiva también. ¿Va que hizo fuerza contra él? Y ahí coge el rebote Ramón Rivas y ahí falta personal de Villar. Al hacer fuerza vamos a ver la... Repetición, ¿eh? Esta es la falta que recibió Ramón Rivas. Si Ramón Rivas en vez de hacer fuerza hacia el frente contra González hubiese ido hacia atrás, vemos nuevamente la repetición como le va tan falta a Villar. El pase para Quijote. Atrás Raymond Goss. Va hacia adelante contra el grande. Falló el rebote de los argentinos. Ahí la tiene Cortijo. Cortijo para Rafaelli. Rafaelli recibe falta personal de Raymond Goss que lo agarró. Le hizo amague hacia el medio, se comió el engaño Raymond Goss y al darle la línea de base tuvo que cometer falta personal Raymond Goss. Es la sexta falta colectiva de Puerto Rico, la primera para Raymond Goss. 27 Argentina, 21 Puerto Rico, 10.50 por jugar de este primer tiempo. Villar con el pase para Cortijo. Y acá hay falta personal una vez más, la segunda de Raymond Goss agarrando. Y va a haber sustitución por el equipo de Puerto Rico. Es la séptima colectiva de Puerto Rico, viene al juego Gerio Casio. Va a mejorar mucho la defensa de Puerto Rico con la entrada de Gerio Casio. Y a Puerto Rico le ha pasado en esta primera mitad lo que le pasó anoche. Cometieron muchas faltas personales en los primeros 10 minutos de acción. Temprano en el juego, está Cortijo contra Angelo Cruz, trabajando contra Angelo, va hacia atrás. Ahí luchan el balón, siguen luchando y salió con ella Villar. La tiene Cortijo una vez más, la lucha González y logró el ganasto. Le dio tremendo manotazo y no le pudo mover el balón de las manos. La verdad que tiene una girista, tengo que decir Jorge González, lleva 13 puntos anotados. 29-21, el marcador 8, arriba Argentina, quedan 10 con 10. Armando acaba de llamar a Ramón Ramos y le están dando intrusiones. Está buscando a alguien que pueda detener a Jorge González. La fuerza y choque. Ahí va Quijote y se salió el balón y ahí falta personal de Villar y lleva dos. La segunda de Villar, la quinta colectiva del equipo de Argentina. Y también el juego Ramón Ramos, va a salir del juego Piculín Ortiz. Y es un dato muy importante en González, de que es grande, es fuerte y sabe trabajar contra su hombre ahí. Cerca del ganasto, juega muy bien. Él usa el cuerpo, ahí está Ramos atrás, a Yeri. Fallando una vez más Puerto Rico y González dueño del balón. Puerto Rico con ese cambio de Rivas y Ramos tiene más fuerza, pero menos ofensivo. Es un hombre grande, no tiene ni a Piculín, ni a Jerónimo. Cortijo marcado por Ángelo. Pase para Filloy. Y sigue produciendo Argentina de Terrez para Filloy. Lleva 9, 32 por 21, dominando a Argentina. 9 con 25 por jugar. Se han despegado. Los del Mar del Plata, ahí está con el balón. Puerto Rico, Ángelo Cruz. Ramón toma el job, vuelve a fallar Puerto Rico. La trae Cortijo. Cortijo frente a Yero Casio. Por el cristal, el rebote para Ángelo. Tratando de correr Puerto Rico, buscando velocidad. Ahí va Yeri. Y lo agarraron. Falta personal ahí debajo del aro de Rafael. La primera para Rafael y la sexta para el equipo de Argentina. Puerto Rico va a tener que tratar de coger la carrera con Ángelo y Yeri Ocasio. Claro, para correr hay que coger primero el balón. Que falle el equipo de Argentina. Hay que mejorar en la defensa, poner buena presión y hacer la carrera. Ya que en el juego detenido no está teniendo la ofensiva necesaria. 8.59 están restando de juego y en el primer tiempo. Y Puerto Rico está 10 atrás. 32.22. Trabajando Rafael y falta personal. La octava de Puerto Rico, la primera de Yeri Ocasio. Así que irá a la línea el equipo de Argentina para el 1 y 1. Hay tiempo pedido. Adelante, guapa. Rafael y se fue Ángelo de canasto a canasto para lograr el punto 23 y 24 de Puerto Rico. Rafael y fue al 1 y 1 y falló el primer intento. Arriba el rebote y el canasto de Ángelo. Ahí está con el balón cortijo. Están doblando la bola. La tiene Rafael y... Entregó bonito al número 6, Villarra. 10 arriba. Argentino cuando quedan 8-10 en el primer tiempo. La tiene Quijote. Para Ángelo. Para Quijote nuevamente. Yeri Ocasio con el canasto para Puerto Rico. 4 para Yeri Ocasio. 27 para Puerto Rico. 34 tira Argentina. 7.50 por lugar del primer tiempo. Puerto Rico tiene ya 5 canastos de 3 puntos. Vuelve a producir y tirada libre de 2 para Villarra. 9 arriba Argentina cuando quedan 7.35 en la primera mitad. Pase cruzado para Yeri. Ahí a Ramón Ramos solito. Y no decreta en gol tendin, pero Ramón Rivas logra rematar. Y se le escapó ese gol tendin y se le escapa a cualquiera. Sin lugar a dudas. Primer canasto para Ramón Rivas. 7 y arriba Argentina cuando quedan 7-10. Cortijo marcado por Ángelo. Ahí está González. Cerquita de Laro una vez más. Y decretan que caminó con el balón. Le hace las alegaciones al oficial y Puerto Rico trata de tomar ventaja y la va a tomar. Pero... Hay una sustitución en la mesa, Puerto Rico. No pueden sacar el balón. ¿Viene de piculín a juego sale Ramón Rivas? La sustitución le mató un Fasbrega a Puerto Rico. Sin lugar a dudas, pero por reglas hay una sustitución en la mesa. Tienen que parar el partido. Sí, porque los argentinos se quedaron peleando. Sí, discutimos. Se había corrido con la bola. Piculín para Ángelo. Ángelo encontró el hombre grande a Piculín y le bloquearon muy bien. La tiene Cortijo. Cruzado para Villar. Villar entrega ahí. A Filloy. Logra el canasto. Filloy. Lleva 11, Germán Filloy. Ha jugado muy bien. En todo este primer tiempo. 38-29. El restante y 35. El Quijote fallando de 3. Ahí está Ramón Ramos. Falla también. Y el balón fuera de las líneas. Decretan que la perdió Quijote. Que la bola le dio a Quijote cuando la mano tiró. Cruzado el pase para Filloy. En esta ocasión no pudo ser. La tiene Puerto Rico. Ahí va Ángelo a toda máquina. Viene Ángelo. Logró el canasto. 6 puntos para Ángel Cruz. 31 para Puerto Rico. 38 tiene Argentina. 6-5 por jugarse en el primer tiempo. Rafael y... ...con el balón por Argentina. Ya tiene Cortijo. Ahí le llegó a Gigantón. Es ofensiva. Ofensiva. Y lleva 3. Si te comenté lo que te hacía ahorita, Ernesto. Es que Rivas hacía fuerza. Si se tira atrás, como hace Ramón Rivas. La repetición. Vamos a ver la repetición de la jugada. Siente lo que hace Ramón Ramos cuando recibe el golpe. Lo que hace es que se va atrás. Se deja ir. Y le marca la ofensiva. Pero Rivas quería hacer fuerza hacia el frente. Y ahí o le marcaban falta a él o no marcaban. Es la tercera de González. La repetición del canasto de Ángelo. Y se queda en juego con 3 faltas personales. 7 cometidos. Argentina. 8 Puerto Rico. Ventaja de 7 para Argentina. Quedan 5 con 50. Ángelo con el balón. Ahí se fue Ángelo. Atrás a Jerry. A Piculín. Piculín ahora a trabajar contra el hombre grande. Y le hizo el canasto. Muy buen canasto a Piculín porque le tiró en movimiento. Es un hombre lento. Hay que moversele para tirarle. Si se queda parado, posiblemente va de un tapón. Ahí está fallando Villar. Lucha en el balón. Siguen luchando. Siguen luchando. Y se amantequilló Piculín. La perdió Piculín Ortiz. Luchando el balón. Ahí estaba Jerry Ocasio. Estaba Villar. Estaba Piculín. Se le fue a Piculín de las manos. Ahí sale el gigantón González. Después de una exitosa primera mitad. Vamos a ver cómo cambia el juego ahora con González en la banda. Rafael y buscando el job. Reboto de Ramón Ramos. Falta de Uranga. Y Ramón la va a cobrar. En la segunda de Uranga. Vamos a ver qué sucede. Ramón, buen tirador del aire. El tiro libre. Da al 1 y 1. Tiene que anotar el primero para tener un segundo intento. Puerto Rico y Argentina en los preolímpicos anteriores. En San Juan en el 80. Puerto Rico dominó 99 por 23. Y en Sao Paulo en el 84. Puerto Rico también dominó 93 por 92. Fallando Ramón. Luchan ahí. Se quedó con ella. Pilloy. Cinco de ventaja para Argentino. Cuando quedó en cinco minutos. Ahí está Uranga con la falta personal de Ramón Ramos. Primera falta de Ramón Ramos. La novena de Puerto Rico. Al concluir el juego pasaremos al noticiero de Guapa Televisión. Luego estará con ustedes una vez más el compañero Rafa Bracero. Y posteriormente retornaremos en vivo aquí a Montevideo con el juego México-Uruguay. Le gusta México-Uruguay invicto. Jugó muy bien anoche. Jorge Fajiano entra a juego. Salió de juego Rafael. Uranga falla su primer intento en la línea del tiro libre. De 4 a 1 lleva Argentina en la línea del tiro libre. Rebote para Quijote. Quedan cinco minutos en esta primera mitad. Ahí está Mario con el balón para Angelo. Para Jerry. Cruzado ahí para Quijote. Armada la zona. Allá Teatro Duranga. Y Piculín con el canasto. Estaba empujándose con Piculín. Se tiró al suelo a ver si llamaba la atención. Pero lo que le costó fue dos puntos. Se acerca Puerto Rico a 3.38 por 35. Restan 4.40 de este primer tiempo. Pilloy con el balón. Entrega bonito para Cortijo que la botó. Vuelve, pilló y falla. Ahí la lucha. Y están decretando falta personal en la jugada de Angelo Cruz. Están perdiendo los hombres. No están haciendo el boxado. Se están moviendo mucho. El equipo de la repetición de la jugada. Se están moviendo mucho los muchachos de Argentina. Y Puerto Rico no está bloqueando para él a ese rebote. Y ahí pues está cogiendo segundos intentos el equipo de Argentina. Entra a juego. Gerón Mincy sale de juego Ramón Ramo. Viene también a juego Raymond. Quijote, Piculín. También Ángelo. La falta de Angelo Cruz fue la primera. Tercer punto para Uranga. Lleva de 3-1 en la línea del tiro libre. La ventaja es de 5 para Argentina. 40-35. Queda 4-30 de acción en el primer tiempo. Ángelo para Raymond Goss. Ángelo para Piculín. Y pues está dando mucho Puerto Rico contra la zona. Y la perdieron. Viene Cortijo. El canasto para Fajiano. Primer canasto de Fajiano. Vuelve a abrirse el partido por 7 argentinos. 42 por 35. 4-5 por Uda. Pasa que intercepta el quinteto argentino. Segundo pase erratico de Puerto Rico. Fajiano con el balón solito. Va bien. Linda la encestada de Villar. Y ha salido el grande. Y el juego ha estado muy flexible por parte de los argentinos. Rápido y exitoso. 6 puntos para Villar. Le llega el balón a Raymond Goss. Ángelo estaba solo. Ahora penetra. Se va todo el trayecto. Fallando. Lucha en el balón. Y le corresponde fuera a Puerto Rico. Puerto Rico llegó a estar a solo 3 puntos. 38 por 35. Se ha quedado en 35. Ha hecho 6 puntos el equipo de Argentina. Y domina ahora 44 por 35. Pase para Piculín. Cuirita del Picu. Lleva 9. Rápido el quinteto argentino. Con el balón Fajiano para el 11 Cortijo. Cortijo sigue buscando qué hacer. Trabajando muy bien. Armando de forma eficiente la ofensiva de los argentinos. Han tirado una gran primera mitad. El equipo de Argentina jugando muy bien. Le llega el balón a Fijoy. Fijoy cruzado para Fajiano. Ahí está Uranga. Se queda corto. El mismo va al rebote ofensivo. Y hay falta personal de Piculín. Y le marcaron una técnica. Le marcaron una técnica. Entendió el oficial soviético que la sonrisa era de burla. Era una crítica. Y no le gustó. Si le marcó la técnica lleva 4. Porque la falta fue la tercera. Y si le marcaron técnica lleva 4 faltas personal de Piculín. Pues ese señor se la marcaron. Y ahí va el banco Piculín. Viene Ramón Ramos. 44 por 37. Dominando Argentina. 2'59 por Jugar. Puerto Rico aunque mejore la ofensiva con Goss. Con Piculín. Seguiró un minci. Pero no dominaron los tableros. Dato interesante. Se esperaba que a salir González del juego. Puerto Rico tuviera un dominio. En los rebotes ofensivos y defensivos. Pero Argentina cambió el juego. El juego estático. Buscándolo a él. A un juego, como diría Johnny. Un juego alegre. Y corriendo mucho y haciendo canapas. El rebote para Quijote. Están moviendo muy bien la bola. No se están desesperando en la ofensiva. Raymond Goss. Cruzado para Quijote. Lo busca de 3. Lo consiguió. Otro de 3 de Quijote. Y lleva 3 de 3. Y 11 puntos en total. Dos tiradas libres. Son los otros dos puntos. Se quedó solito. Cortijo. Ahí buen tapón de Ramón Ramos. Atrás. Villar. Villar para. Silloy. Silloy hacia adelante. Fallando. Se queda con el balón argentino una vez más. Están joseando más que Puerto Rico. Y están ya con... Tres veces ha cogido la bola. España está jugada. Cortijo. Atrás. A Filloy. Y logra el ganazo de 3 para Filloy. Lleva 14 puntos anotados Germán Filloy. El pase para Raymond Goss. Y lo logró de 3. Raymond Goss. Quedan 2 minutos en este primer tiempo. Ventaja de 4 para Argentina. Fajiano para el 11. Cortijo. Se verá el contrario al partido de ayer frente a Brasil. El argentino había tirado un juegazo. Filloy con el pase para Fajiano. Ahí para Uranga. Para Cortijo. Se está moviendo muy bien. A Filloy 6, Cadelaro y... Tres segundos. Tres segundos. No fue de Filloy los tres segundos de Uranga. Ahí la tiene el Fijote Morales. Pase para Ramos. Le entregó al Quijote. Falló. Cerquitita ahí el Quijote. Entró y salió esa bola. Usted ve que está restando 1 con 20 en el primer tiempo. Aquí tenemos muy de cerca nuestro coordinador general de satélites. Y todo lo que respecta a producción, nuestro buen amigo y compañero Manny Otero. El John de Fajiano. Y falla el rebote de Ramón Ramos. Ángelo con el balón cuando queda un minuto de acción. Quijote buscando el área y fallando. Ramón va a rematar con éxito. Y recibió la falta también en la jugada. Puerto Rico se acerca a dos puntos cuando quedan 52 segundos. Ahí está la repetición. Malo el tiro de Quijote. O sea, incómodo. Pero Ramos, buena colocación. Recibió falta de Fajiano. El número 12. La primera. Primero dos puntos para Ramón Ramos. Acerca dos puntos a Puerto Rico. De nuevo Jerry Ocasio nuevamente. Los turistas olímpicos y los muchachos de Atoprico. Ambos grupos deportistas puertorriqueños comienzan a dar vivas en las gradas. Alrededor de 110, 120 fanáticos de Puerto Rico. Fallando Puerto Rico y cogieron empujando a Quijote Morales. Lo cogió el soviético Daddy Vox. Que no fue nada de... ¿Qué Daddy Vox? Daddy Vox. El siguiente Ramón Ramos que nos tiene acostumbrado a ser un gran tirador de la línea en estilo libre. No ha podido anotarlo ya en dos ocasiones. Puerto Rico. De siete, de ocho, seis. Vieron en pantalla a parte de los turistas olímpicos de Puerto Rico. Uranga logra producir para el insecto argentino. Seis puntos para Uranga que la línea en el tiro libre de siete y el insecto ha anotado tres. Tres arriba a Argentina. Completó. Con la segunda tirada libre y este primer tiempo ha sido Argentina todo el trayecto. Argentina, Argentina y Argentina. Pero para lo bien que ha jugado Argentina la ventaja es de apenas de cuatro. Raymond Goff fallando. Él mismo la recupera. Y le corresponde el balón a Argentina. Eso es intencional y no se marca como eso. Hay tiempo de Argentina. Vamos a Puerto Rico para mensaje. Amigos, deportistas, treinta y ocho segundos. Por jugarse, cuarenta y nueve, cuarenta y cinco. Argentina con el balón. No tuvo éxito la apelación de Puerto Rico. Eso en el balonceto profesional cuenta, pero en el internacional no va. Está Cortijo Armando, la ofensiva de Argentina. Marcado por Ángelo. Ahí por poco se la robó y se la robó. Y decretan que caminó con el balón Ángelo Cruz. El norteamericano Berg. El oficial soviético estaba al lado de Ángelo y no lo marcó, pero... El norteamericano Berg le decretó que los pasitos de cha-cha-cha no son aceptables para él. El equipo de Argentina está tratando de matar el reloj, o sea, jugar con el tiempo. Y ahí Ángelo se aprovechó, puso presión y se llevó el balón. Vamos a ver qué ocurre. Sí, Joy con el balón. Restan trece segundos. Cortijo marcados por Ángelo. Cortijo marcados por Ángelo cuando quedan ocho. Ángelo con seis puntos. Rafael y con cuatro, Uranga. Con cuatro, con catorce. En una gran primera mitad para Filoy. Cortijo con cuatro. Dos para Fajiano. Jorge González, gigante, que hubo tal vez tres cuartas partes desde ese primer tiempo, con trece puntos. Puerto Rico. Piculín Ortiz con nueve. Fico López con tres. Raymond Goss con seis. Yerio Caso, cuatro. Jerón Mincy con dos. El balance, cuarenta y nueve, cuarenta y cinco. Ángel Cruz, también de Puerto Rico con seis. Dos para Ramón Rivas. Mario Elquijote Morales con once. Dos de Ramón Ramos. En lo que respecta a las tiradas libres, pobre Argentina de once, cinco para un cuarenta y cinco. Cerca de esa definición, Puerto Rico de siete, cuatro para un cincuenta y siete. Pausamos y retornamos. Jerón Mincy, Edgar León, Nico López, Mario Elquijote Morales y Ángel Cruz. Con cuatro faltas, Piculín Ortiz no puede entrar. Lo van a proteger. Cuarenta y nueve por cuarenta y cinco, primer tiempo, favoreciendo al equipo de Argentina. Ahí domina el balón Puerto Rico. Buen brinco de Edgar, la tiene Elquijote. Cosa rara, no brincó González en esta ocasión. Edgar para Elquijote, lo buscó y lo consiguió. Otro de tres para Quijote. Lleva catorce puntos, incluyendo tres canastos de, ¿cuánto canastos lleva? De tres puntos, Mario Quijote Morales. Cortijo con el balón. El pase para Filloy. Ahí le llega Villar. Villar la saca atrás a Rafael y buen pase para Cortijo. Socogieron dormido, cambió la cara. Cinco y ahí el canastón. Seis puntos, moviéndose del lado contrario. Cortijo en ese uno de los parámetros de Puerto Rico ayer, frente a Canadá. Quijote, el pase para Ángelo. Ángelo contra el hombre grande, le entregó a Mincy. Y ahí hay falta personal. Se la pitan al número nueve, Filloy. Es la primera de Filloy, la primera colectiva del equipo de Argentina en este segundo tiempo. Ahí está la repetición de la jugada. Cuando fue perdiendo el balance a confundir a los oficiales para ver si le daban una falta personal y poder tirarlo. Logró ahí la repetición también de lo bien que burló Filloy. Fallando Mincy en su primer intento. En el primer tiempo, Puerto Rico cometió doce faltas personales, nueve el equipo de Argentina. Diecinueve días quedan de juego. Apenas dos puntos para Gerón Mincy. Y vuelve a fallar Puerto Rico, sigue fallando en las tiradas libres. Jorge González dominando el balón. Cortijo armando ya rápidamente la ofensiva de Argentina. Luego de concluido este juego, el noticiero de Guapa Televisión, el compañero Rafa Bracero y el juego Uruguay-México en vivo desde Montevideo, Uruguay. Tres segundos le marcaron al equipo de Argentina. Pase que intercepta Cortijo y efectivamente se quedó con ella Argentina. Rafael y largo para Villoy. Villoy fallando, luchando el rebote. Se quedó con ella Villar. La lucha, sigue la lucha. ¿Y qué pasa con el silbato? No pintan. El soviético lo vivó con mil y una jugada frente a él y no pintó. La bola corresponde a Argentina en el lateral. 51 por 48 dominando a Argentina, restando 18 con 36. Villar en el jump, se quedó corto. Ahí está Edgar y no controló el balón. Lo perdió Quijote. Muchos lances para Argentina. El jump de Rafaelli. El rebote de Edgar León. A correr Ángelo. Pase cruzado la tiene Quijote. Le entrega Fico. Y falta personal de Rafaelli. Y tuvo dicha ahí Fico porque lo estaba esperando Mr. Jorge González. La primera de Rafaelli y la segunda colectiva del equipo argentino. No se percató de eso Rafaelli. Lo pudo haber dejado pasar y que Jorge González se encarregara de Fico López. Fallando Quijote. Minzi con buen rebote. Fallando. La tiene Cortijo. Adelantado para Villoy. Se quedó Sol y no se dio cuenta. Ahí atrás a Rafaelli. Rafaelli sigue con el balón. Están restando 17.55. Pase para Cortijo. Cortijo para Villar. Rebote para el Quijote. El Quijote con el balón. Sigue Quijote. Adelantado para Minzi. Guirita para Minzi. Cuatro puntos para Jeromisi. Acerca a uno a Puerto Rico. 52 por 50. Cuando restan 17.35. Estaba con el balón pillado. Moviéndose contra Quijote. Y falta personal. Se la pitaron al Quijote. Y es lo que yo señalaba ahorita, Ernesto. Si uno hace fuerza contra el hombre que va. Le van a abarcar la falta a uno. Uno tiene que tirarse. A ver si el agropeco se come. Tiene ese engaño de uno. Es la primera de Mario. Y Joy. La perdió. Se la quitaron. Ahí la teraza de Fisco. Viene Puerto Rico a buscar la ventaja. Sigue Fisco. Y la falta personal pitada al 6. Villar. Es la tercera para Luis Villar. La tercera colectiva del equipo de Argentina. Puerto Rico tiene una colectiva. Ventaja de uno para Argentina. 51 por 50. 17 por 15. Hay tiempo pedido. Los deportistas. Fisco López con la oportunidad de empatar y colocar a Puerto Rico al frente. En este importante choque frente a Argentina. Ya que mañana el encuentro será contra Brasil. En 2 minutos 45 segundos. Solamente un canasto para Argentina. Es de Miguel Cortillo. El equipo de Puerto Rico lleva 5 puntos. Un canasto de 3 de Mario Morales. Es un carácter de 2 de Gerón Minty. No consigue el empate Fisco López. Puerto Rico sigue fallando en las tiradas libres. De 11-4 llevamos en el área del tiro libre. Pobre. Por demás. Y esa es la diferencia en el juego. Y ahí están colocando en pantalla el nombre del canadiense. Lo empató Fisco López. Viene a Puerto Rico con un preseo. A ver si tiene éxito. Pillo y deja atrás rápidamente al Quijote. Le llega el balón a Raffaelli. Raffaelli en el jump. De la grimita para Raffaelli. Que lleva 6 puntos anotados. Vuelve a tener el comando el equipo de Argentina. Y es de 2. Argentina armando ahora una zona 2-3. Pase para él y la perdió Puerto Rico. Cerraron muy bien contra él. Cortijo para Raffaelli. Y ahí decretan que caminó con el balón. A sacar rápidamente Puerto Rico a Ángelo. A darle velocidad al juego. Entregándole a Vinci. Se empató y a cobrar la falta personal de Fijoy. 6 puntos para Gerón Vinci. De Fijoy es su segunda falta personal. Y vamos a ver la repetición de la jugada. El club entrega bien por el medio a Gerón Vinci. Que recibe la falta personal. Empatando el balcador a 53. Restando 16 con 39. Cobrando con éxito Minci. Puerto Rico dice presente y pasa al frente. De 13-6 en la 10. El partido libre Puerto Rico. Ventaja de 1. Está con el balón Cortijo. Para Raffaelli. Ahí le llega Jorge González. Fallando Jorge González. Luchando a los muchachos. Y no se la pudo quitar a Edgar. Le atrae Fico. Fico adelantada para Quijote. Le entregó a Ángelo. Bonito para Vinci. Ahí va Edgar. Ahí va Edgar. Falló también. Mario con el rebote. El canasto del Quijote. 16 para Mario. Ahora el problema es para Argentina. Que no puede cogerlo. Recorrió con la bola. Rafael. El equipo de Argentina. A pesar de tener en juego. Tanto a Quijote. Como a Jorge González. Puerto Rico está dominando los tableros. Fico con el balón. Puerto Rico. Con un poquito de calma. Ya tiene la ventaja. Que es de 3 cuando faltan 15-54. Pase de Fico. Muy alto. Era para Jorge González. Y Jorge juega de Argentina. La intención fue buena. Pero la ejecución fue mala. Ahí está con el balón cortijo. Fico el aro. El rebote de Ángelo. Rápido Ángelo. A el Quijote. Y es de 2. Otro. Gran noche ofensiva para Mario Molay. Lleva 18 puntos anotados. Ya lleva 7 en ese segundo tiempo. La repetición. Mirándose a la derecha. Pasándose a la izquierda. Y el canasto. Ahí está la falta personal. Minci empujando a dos manos. A Jorge González. Y ni se enteró. Es como único. Se puede tratar de mover. A este muchacho. A este muchacho. 374 libras. 7 pies. 5 pulgadas. Y que fue pesado hoy a las 10 de la mañana. Como si fuera para jugar a pelear en el campeonato mundial. Cuando Armandito le dijo a Piculín que le iba a agarrar. Piculín dijo. ¿Dónde está el bate? Con que le voy a dar. Cuatro faltas cometidas por Argentina. Dos por Puerto Rico. Ventaja de 5 para Puerto Rico. Jorge González para Cortijo. Quedan 15 con 15. En la guirita Filloy. 16 puntos para Germán Filloy. Sigue produciendo este patrón de cortar del lado. Coger una cortina. Recibir la bola cerca del canasto. Minci entregándole a Edgar. Y falta personal del número 6 Villar. La cuarta para Villar. La quinta colectiva del equipo de Argentina. Puerto Rico moviendo más el balón. Buscando jugada. Buscando al hombre que tenga mejores oportunidades. Y le ha dado frutos. Yo ayer contra Canadá en esto. Por eso comentaba tanto sobre los tiros rápidos. Porque he estado en casi todas las prácticas de Puerto Rico. Y el patrón. Ellos trabajan a la sociedad con calma. Y les sale cuando lo trabajan. Por eso me extrañaba que estuvieran ejecutando tan rápido. Una cosa es el ensayo. Otra es el baile. Eso es verdad. Los dos. Para Edgar León. 60-55. 5 arriba. Puerto Rico. Cortijo. Ahí tiene el balón. Mejorando el área del tiro de Puerto Rico. Tiene de 15-8. 14-50 por jugarse. Rafael. Y marcado por pico. Bajado. Llerón. Minci. Con Jorge González. Hasta donde puede. Y ahí. Hay falta ofensiva de González. Cuando fui. Cuando fui al banco de Puerto Rico. Se lo dije a Jorge Meléndez. Lo que había hecho. El comentario que había hecho. Que cuando este muchacho se mueve. Hay que tirarse. No hacer fuerza contra él. Que era lo que Rivas quería hacer. Ve cómo lo hace Llerón. Y los hábitos marcan ofensiva. Y es la cuarta de Jorge González. Puerto Rico con ventaja de 5. Puerto Rico con ventaja de 5. Cuando restan 14-40. Fico con el balón para Quijote. Ahí le llega a Minci a Quijote. Otro de 3. Y lleva 5 en la noche. Y 21 puntos para Mario Quijote Modal. En una gran noche ofensiva. Anoche estuvo bastante frío. Pero esta noche el frío no le ha hecho efecto en el Quijote. Le comentaba hoy en el desayuno que anoche ganaba. Porque se olvidara de eso. El canasto es para Villarra. Lleva 8, Luis Villarra. De 6 la ventaja boricua. Cuando restan 14-4. Ángelo con el balón buscando a Quijote. No es tan nada tímido. Otro de 6. Y lleva 24 puntos más. Lo que sucedió anoche. Y lleva 6 de 3 puntos. Ahí está González para Rafaeli. Fallando rebote de Edgar León. Y caminó con el balón. Caminó Edgar. Déjame decirte. Anoche aunque Mario tiró de 7-2. Cogió 8 rebotes. Fueron bien importantes en el partido. Viene Ramón Ramos a juego. Sale Jerón Minsky. Él salió de juego Jorge González. Salió Ángelo. Y entra Jeri Ocasio. Están en juego ahora por Argentina el 9. Tiro Uranga a juego. El 12, Fajiano. El 8, Uranga. El 6, Villar. Y el 5, Merlo. La tiene Villar. Ahí pase errático. Fuera de las líneas va el saque Puerto Rico. Que está tomando dominio del juego. Pase que intercepta Merlo. Y falta personal de Edgar León. La primera de Edgar. La tercera colectiva del equipo de Puerto Rico. 3-26 por jugarse. 66 para el equipo de Puerto Rico. 57 para Argentina. 13 con 26 por jugarse. Fajiano con el balón. Número 12 en la camiseta. Sigue Fajiano. Para Merlo. Merlo marcado por Jeri Ocasio. A Fajiano. Puerto Rico defendiendo individual. Con mucho éxito. Ramón Ramos marcando a Merlo. Ahora le llegó a Villar. Hombre ágil. A Uranga. Y le puso tapón Edgar. Ahí la lucha. Y lo agarró. Y no lo vieron. Y no lo vieron los oficiales. Lo estaba bloqueando Ramón Ramos. No dejaba ver al árbitro. Observar la jugada. Sin lugar a duda. Ahí está Edgar con el pase. Le llega finalmente el balón a Ramón. Fico armando la ofensiva para el Quijote. Vuelve. Otro para el Quijote. Qué girita. Lleva 7 de 3. Y 27 puntos en total. Gran noche ofensiva de Mario El Quijote Morales. Saludo a Beba y a sus niños. Ahí vieron. Vean ustedes el agarre en el brazo derecho. De Jeri Ocasio. Ahí hay falta personal ahora de Fico. Falta personal de Fico. Segunda de Fico. La cuarta del equipo de Puerto Rico colectiva. 12 arriba Puerto Rico que perdió el primer tiempo por 4. Pero lo habíamos indicado en esto que se veía venir. O sea, Argentina viajó demasiado de bien ese primer tiempo. Allá lo tienen con 30 puntos pero lleva 27 Mario El Quijote Morales. Está con el balón Merlo. El pase para Fico. Retornó a juego Mincy por Edgar. Y ahí falta personal. A ver quién será de Creta. Al número 7, Jeri Ocasio. Número 7, el número 8. No se va a ver la segunda. Al 8, al 8, Mincy. Es de Mincy la segunda, correcto. Está con el balón Fajiano. Le llegó a Merlo a Fijoy. Fajiano con el pase ahí. Moviéndose bien, fallando Villar. Fuera de las líneas. Y el balón le corresponde nuevamente al Pinceto y Argentino. Aunque está fallando el equipo de Argentina, pero Puerto Rico no ha podido coger el rebote. Atrás a Fajiano. Jugaron muy bien en el primer tiempo los argentinos. Pero en esta segunda mitad no están teniendo éxito. Falta personal de Uranga en Girón, Mincy. Y en la séptima colectiva de Argentina, lo que quiere decir que ya en la próxima falta, Puerto Rico va a la línea, aceptando 11 con 47. Y fíjate, Ernesto, tú señalaste que ayer Puerto Rico se metió en falta en la primera mitad, pero Canadá lo hizo en la segunda. Hay tiempo pedido. Ahí está. Vamos a los últimos 11 con 47, donde Puerto Rico tiene ventaja de 12. En un excelente segundo tiempo y una puntería de maravilla, de privilegio la de Quijote. Domina este segundo tiempo 24 por 8 el equipo de Puerto Rico. Y de esos 24, 16 son de Mario Quijote Morales. Fico con el balón. Viene el preseo de los argentinos. Estaban defendiendo en zona 2-3. Medlo marcando a Fico. El pase para Mincy. Para Quijote, vuelve a buscar el aro. El remate de Ramón Ramos, que lleva 4. Llegó el muchacho de Canóbanas y la sonrisa de Paquito. Saludos allá en la centrada a toda la familia de Ramón Ramos. 11 con 15, restando de acción. Intercepta a Puerto Rico a correr rápidamente. Fico con el balón. Quijote para Fico cuando quedan 11 minutos. Ahí a Mincy de Guirita. Sigue Puerto Rico ahora con el ensayo, llevándola al baile. Ahora sí, trabajando con calma el balón. Pero ya la situación es totalmente distinta. Dominio de 16 en el juego. Esto es una soberana paliza lo que le ha propinado Puerto Rico en estos primeros 9 minutos del segundo tiempo argentino. Apenas 8 puntos ha notado argentino. O sea que vuelve a ser muy buena la defensiva de Puerto Rico en el segundo tiempo. Fico con el balón. Quijote a trabajar. También el hombre sabe drivear y recibe la falta personal. No solo es el tiro brincado a distancia. Se la marcaron al número 12, perdón. Es de Jorge Fajiano, su segunda. Ahí está la repetición. Recuerden, Guapa, primer en deporte, tendrá mañana en la noche a las 9 y 30 en vivo. Desde Montevideo, Uruguay, el choque entre Brasil y Puerto Rico. Que no está nada fácil. Oh, ese equipo de Brasil ayer lució inmenso y hoy está descansando. Tiene una reserva Brasil sencillamente fantástica. En el 1 y 1, Mario, anota el primero, lleva 28 puntos anotados. Bueno, para nosotros lleva 28, para los uruguayos lleva 31. Vamos a acotejar, hermano. La anotación de Quijote. Tenemos 3 puntos menos nosotros. Ahí está con el balón Fajiano. Se va rápidamente a Merlo. La tiene Ricciotti. Villar a Fajiano cuando quedan 10 con 15. Fajiano para Villar. Fajiano y rebote de Mincy a correr Puerto Rico. El Quijote con el balón. Adelantado para Mincy. Guirita. Y lleva 11, Jerón. Mincy, 76-57 abriendo el partido Puerto Rico. 9 con 58 por jugar. Están sacando a los argentinos de la cancha a nivel de churrasco. Ahí se fue Jerry y el palo de Fajiano. La falta de Fajiano es la tercera. Y el equipo de Argentina se ha desplomado ante la hermética defensa de Puerto Rico y la puntería del Quijote. Y aparentemente Zinger está guardando a Jorge González para el próximo juego. Para el juego de mañana. Tiene 4 fajos pero está perdiendo ya por 19 puntos. Hace tiempo lo lleva a traído a juego y a ver qué sucede. Cobrando con éxito Jerry. Jugando muy bien Jerry Ocasio. Viniendo del banco a producir, a mover bien el balón y a jugar muy buena defensa. Jerry Ocasio. Puerto Rico. Llega 78-21 más que Argentina. Interceptando Fico. Sigue la defensa de Puerto Rico haciendo estragos. Está colocando el juego como para darle oportunidad a jugar a las reservas. Fico. La jugada bonita ahí de Puerto Rico y decreta en ofensiva de Jerry. De Jerry. Es la sexta falta colectiva del equipo de Puerto Rico. Ahí está la repetición. Lindo backdoor pero Jerry se llevó al hombre que fue. No fue nada fuerte pero el oficial entendió que era ofensiva y la marcó. A lo mejor fue el mismo que se le pasó el agarrón que vi en el otro lado y dijo déjame compensar. A 2 por 1 está bueno. Puerto Rico va a zona 2-3. Verlo entregándole a Villar. 10 puntos para Luis Villar. 70 por 59 lo mira Puerto Rico. Y 8 más 78. 78 perdón. Y hay uno y uno para Puerto Rico así que irá la línea. Fico viene a juego. José Piculín Ortiz sale de juego. Yerón Minzi. Tiene también Ángel Cruz y sale Jerry Ocasio. Vimos por ahí al dirigente de Brasil que está observando el partido tomando notas sin lugar a dudas ya que el partido mañana es frente a ellos. Vidal está viéndolo en persona y grabándolo en su casa. Y que va a ser bien interesante ese partido en esto porque la última ocasión en que se enfrentaron allá en Sao Paulo con el marcador empatado a 86. Falta a Piculín y él no dejó que tiraran. 5 puntos. Y el Jockey Rodríguez se llevó a Piculín para el otro canasto que tirara y Brasil dijo que ganaron porque tiraron el canasto de ellos. 6 puntos para Fico López. 80 por 59 el marcador. Fallando ahí. La tiene rápidamente el Quinteto de Argentina. Debajo del aro. Vuelve Merlo con el balón. Pérez. En una encerrona y pisó la línea Pérez. El número 14. El balón es de Puerto Rico. La ventaja de 21 restando 8 con 56. Y está jugando ahora con el banco del Quinteto de Argentina. Se presta para que le den oportunidad a Papirizo ahora a jugar y a Peugeot. Y aunque esos no jueguen darle un descansito a Quijote que tiene una gran noche. Quiero descansarlo un rato. Que pase que intercepta Argentina. Se quedó con ella Pérez. El número 14. La tiene Merlo. Triple sarto de Merlo. Sí, de Merlo. Y tapón para Pérez. Y vuelven a desviársela. Pero logró el canasto Pérez. Y se está llenando el cilindro para el tercer juego de hoy. Que será entre Uruguay y México. Que lo verán ustedes también. Y se está llenando el cilindro para el tercer juego de Puerto Rico. Ficulín con el balón por Puerto Rico. Rico buscando su job y recibió falta personal cuando quedan 8 minutos y 3 segundos. Y va a venir a juego Raymond Goss. Pensamos que es por Quijote que le van a dar un descanso. Sí, señor. 80 por 61. Dominando Puerto Rico. Restan 8 minutos y 3 segundos. Para dos intentos va Federico. Y Colópez. Que hasta el momento lleva 6 puntos anotados. De 4-3 en la línea. Punto 81 de Puerto Rico. 20 la ventaja. Soberana Paliz en el segundo tiempo. De 20-12 en la línea el tiro libre. Que ha mejorado mucho el equipo de Puerto Rico. Tiró de 10-4 en el primer tiempo. Bueno, si es por cuestión de cámaras. Vería a Armandito mañana nuevamente con la camiseta amarilla. Y perder el primer tiempo. Piculín con la incestada para Puerto Rico. 11 puntos para Piculín Ortiz. Su primer canasto en el segundo tiempo. Y este 50 por jugarse. Pérez con el balón. Le llega al número 3, Escolari. El rebote para Raymond Goss. Pueden estar seguros que todo lo que Armandito tiene puesto hoy lo va a traer mañana. Y todo lo que tiene hoy lo trajo ayer. Este juega con la cábala. ¿De verdad que creen eso? Ahí está con el balón Puerto Rico Piculín. Tiene que mover ese balón porque están cayéndole doblando al que tiene la bola. Por lo tanto tiene que haber un hombre solo. La tiró desde bien atrás y falló. Ahí está decretando el oficial norteamericano, Birch. El balón estaba fuera de las líneas. Sacando rápidamente a Argentina. Y falta personal de la jugada. Se le está marcando al número 4, José Piculín Ortiz. Y es su quinta. Así que se irá de juego con 5 faltas personales. Piculín Ortiz y con 11 puntos consiguió 9 en el primer tiempo. Apenas 2 en este segundo tiempo. 83 para Puerto Rico. 61 para Argentina. 7 minutos 11 segundos por lugar de este partido. Que sería de finalizar como estaba la Puerto Rico. La segunda victoria de Puerto Rico. Y la segunda derrota del equipo de Argentina. Argentina perdió el partido de ayer frente a Brasil. 113 por 93. Mientras que Puerto Rico derrotó a Canadá. 80 por 63. Hoy a primera hora Canadá derrotó a Venezuela. 94 por 88. Así que Canadá tiene marcadoras de 1 y 1. Venezuela volvió a perder. Había perdido anoche. Frente a Uruguay. Y ese equipo de Venezuela es muchísimo mejor de lo que se ha visto. Y ya se pudo notar en el segundo tiempo de juego frente a Canadá. Estuvieron por 20 puntos atrás. Se pusieron a 2. Sertando 2 minutos y tuvieron el balón en las manos en 3 ocasiones. Pero no lograron conseguirlo. Tienen grandes jugadores. Especialmente Herrera y Olivares son de... Muy bueno, muy bueno. El marcador de 20 para Puerto Rico. 83-63. Tando quedan 7 minutos. El preseo de los argentinos en acción. Ramón Ramos bajando el balón a territorio ofensivo. Tico tomándose todo su tiempo. Trabajando ahora Puerto Rico. Paz erático que recuperó Puerto Rico. Pero vuelve a perderla. Se la llevó Merlo. A toda la carrera la falta personal de Raymond Goz. La falta de Raymond Goz es su tercera. Ya hay bonificación para el equipo de Argentina. Así que irá a la línea en el 1 y 1. 6'46". Están quedando de juego. De la guerrimita ahí la encestada para Merlo. El balón jugueteando con helado hasta que finalmente entró. Su primer punto del partido para Raúl Merlo. 6'46". Se reduce a 18 la ventaja de Puerto Rico. Y cogieron a Ángelo empujando a Merlo. Lo cogieron empujando. La segunda da el cruz. Y va al saque el pinzeto de Argentina. Y Puerto Rico no se puede descuidar. Toda la reta en 6 minutos con 46 segundos. Que bastante tiempo que Argentina. Como muy bien tu señora ahora prácticamente se ha entregado. O sea, sacó a sus jugadores estelares de juego. Pero los muchachos están luchando. Fallando Ricciotti. Fico para Ramón Ramos. Para Ángelo. Para Fico. Y le buscó la falta personal a Merlo. Y la va a cobrar Ángelo cuando quedan 6'24". Punto 84 del quinteto boricuano. Sabíamos que es un buen tirador. Pero no lo señalamos. Porque lo dijimos de Ramón y falló. Así que... 84'65 el marcador. Cuando faltan 6'15". Dominio total en este segundo tiempo de Puerto Rico. Ha sacado de la cancha al quinteto argentino. Fallando. Menos rebote para Raymond Gould. La... Y sí con el pase para Ángelo. A matar el reloj Puerto Rico hasta donde puede. O sea, jugar con calma. 4'5 pases. Esperamos que así sea. Pero no. Ángelo se va hacia el canal. La falta personal de Villar. Y eso es anotado. Me señalan que es la cuarta. Así que nosotros le tenemos una de más. A Luis Villar. A Ángelo. 8 puntos para Ángel Cruz. De 3-2 de la línea. El tiro libre. Ventaja de 20 para Puerto Rico. Está Puerto Rico. 86'65. Dominando ampliamente. El pase para el número 13. Escolari. Atrás. A Ricciotti. Todavía está en la era de los hippies. La mantiene atrás. La moda llegó en estos días a su barrio. Unos 15 a 20 años tarde. Ahí va el melenudo Ricciotti. Lleva 4. Y la evasión de la fanática. Un fanático de la era del rock. Ahí está con el balón. Rico López marcado por Merlo. En ese ronas. Salió de ella. Va Mincy. Y falta personal del 13. Escolari. La falta de Escolari. Su primera irá a la línea para dos intentos. Raymond Goch. Está con Gerón Mincy. Hasta el momento lleva 11 puntos anotados. Y en la línea el tiro libre de 3-1. Lleva Gerón Mincy. Puerto Rico con lindo pasito para superar los 100 puntos en el juego de esta noche. Apenas 18 puntos para el equipo de Argentina en este segundo tiempo. Tremenda la pasada de Rolo. Para los vecinos ahí cruzando el Mar del Plata. Buena defensa de Gerón. Buena defensa de Gerón. La trae Angelo. Y vuelve a sacar atrás. Mincy para Fisco. Tienen que matar ese reloj. El enemigo es el reloj. Ya están los puntos. Pero esa funda le gusta mucho a los jugadores. Muy duro en esta ocasión para Mincy. Y adelantado para Ricciotti. Que está molesto Armando Torres. Lo vemos ahí un gesto molesto y no es para menos. El tiro de Mincy no fue el mejor. Sí, porque perdió el patrón y Armandito está pidiendo tiempo. Vamos a Puerto Rico para mensajes de gran interés en Guapa Televisión. Bueno, amigos, que luego de concluir el juego pasaremos al noticiero de Guapa Televisión. Y posteriormente retornaremos aquí con el juego entre Uruguay y México en vivo vía satélite. En este festival baloncelístico de las Américas de Montevideo, Uruguay. A través de Guapa Televisión de forma exclusiva. Verlo con el pase. Y vamos a ver qué decreta el oficial Berge. A quien le pita la falta a Fisco. Es la tercera de Ciccolope. Hay bonificación, así que irá a la línea número 13. Rubén Escolari para el equipo de Argentina. 4-28 por jugarse. Primer punto de Rubén Escolari. Para Puerto Rico colocarse en 2-0 y Argentina en 0-2. Y esa lucha por la tercera y cuarta posición aquí va a ser pura candela. De mañana en adelante. El juego de México y Uruguay nos puede decir algo también. Sí, señor. Esta noche. Muy importante. Uruguay jugó muy bien anoche. Pero México es un equipo que sabe trabajar especialmente frente al tipo de juego de Uruguay. Está Edgar León ahí recibiendo la falta personal y va a la línea de tiro libre cuando quedan 4 minutos y un segundo. La cuarta falta personal de Raúl Merlo. Y que irá a la línea para los intentos Edgar León. 87 por 70 dominando Puerto Rico. Se dio claramente la falta en la repetición. Están trabajando con 7 cámaras de aquí. Dos portátiles en el tabloncillo. Dos en un mismo ángulo. Una más arriba y otra más abajo. Dos en ángulo por los lados. Y también arriba. Un tiro de arriba muy bonito. Hay dos arriba. Una arriba de cada aro. Son dos. Dos abajo. Son ahí ya un total de 4 y 3. Tomando las tomas a distancia. 8 puntos para Ricotti. Que parece que tiene la fuerza en el pelo como... ¿Tanzón era? Sí. Lo recordaste bien. 88-73. Y cogieron a Fico pisando la línea de outside. Puerto Rico jugando frío. Fico sabe que ya tiene el juego en la olla. Y los muchachos han perdido el mismo entusiasmo. La misma motivación. No así los argentinos que siguen jugando con gran interés. Fallando ahí el número 14. Pérez se las lleva a Ángelo por Puerto Rico. A Quijote. Cierra en contra Quijote. A moverse Mario. Atrás a Fico. 15 de ventaja para Puerto Rico. 3-15 por jugarse. Mincy con el balón. Le quedan 10 para tirar. Se fue Ángelo entregando ahí a Edgar. Y... La perdió Edgar pero señala... Le perdonó la falta a Merlo. Le perdonó la falta a Merlo. Y le dio la bola a Puerto Rico. Pero no le gustó la compensación a la fanática. Tal vez hubiera pintado la falta. Hubiera pintado de acuerdo. Porque si él marca la falta no hay ningún problema. Aparentemente va a haberle un brinco. Porque aparentemente el norteamericano... Va a pitado que la bola corresponde a Argentina. Así que... Es el tiempo que resta por jugar. O sea, para el intento. Le quedan 3 segundos. 3 segundos. No podían volver a 30 el reloj. La tiene Mincy. La tiene que tirar. Y la tiró. Se quedó cortito. Pero que ese no era el hombre para coger ese pase. Estaban 3 segundos. Por lo menos no en el área donde estaba. Porque si es dentro... Sí, pero no de afuera. Quedan 2 con 57. Merlo con el balón. Son errores que en este momento... No tienen consecuencias. Pero en un partido cerrado... Sí lo pudiera tener. 2.45. Quedando de juego. Puerto Rico con dominio absoluto de la situación. Y Edgar indeciso. ¿Donqué o me voy por la...? No, porque... Era para entender lo que quería sacar la bola. Lo que lo han enviado a congelar el balón. Pero estaba tan solo. Y dijo... Estoy por la libre. Aquí voy a donquear. Y finalmente cogió el cristal. Pase que recuperan los muchachos de Argentina. Se quedó corto ahí Escolari. Atrás con el balón Pérez. Cruzado para Ricciotti. Tremendo empujón. Sí, señor. De Villar. Sí, corrió por la hora. Y finalmente corrió. Le dieron el break. No le pitaron el empujón. Pero no le perdonaron la corrida. Ahí está la repetición. Ese fue el caso de Edgar. El caso anterior. 90-73 Puerto Rico. Todo va a indicar de que podía superar sin dificultad los 100 puntos. Raymond Gossi en el juego. Salió... Dejó a Gerón Mintz. Y en definitiva Jorge González se quedó para el próximo partido. Le dieron descanso anticipado. Mañana juega con Venezuela a las 4 y 30. Ese debe ser un gran juego. Un gran juego eso de Venezuela y Argentina. Y van los dos al tabloncillo en 0 y 2. En 0 y 2. Y aquí hasta... El cuarto cobra porque va a la final. Pase para Quijote. Y recibe falta personal. Y va Mario a continuar mejorando su producción. Segunda falta para el número 13 Rubén Escolar. Y vamos a ver la repetición ahí de la jugada. Le dio falta en la mano, sin lugar a dudas. Así que para dos intentos varios, el Quijote Morales. Venezuela, déjame decirte, ha venido jugando mejor. Ayer tuvo un juego desastroso. Sentaba Uruguay, jugó muy bien frente a Canadá. O sea, yo creo que va a tener muchos problemas con este muchacho Jorge González. Se lo tiene todo el mundo. Mientras él no se canse o cometa faltas personales como pasó hoy, él va a producir porque es grande, es fuerte. Y sus movimientos no son todos. Pero por lo menos Puerto Rico tiene jugadores como Rivi Ramos, que se puede entrar a golpe con él. Pero esto ahora no lo tiene. Bueno, el fuerte lo castigaron, el boxeador Esteban. Ahí está con el balón Merlo. Y el balón fuera de las líneas. Cuando queda uno con 43. Jugó fútbol ahí, Fico López. Aquí hay un gran equipo de fútbol, el Peñarol. Se fue el hombre del rock y logra el canasto Ricciotti. 10 puntos todos en el segundo tiempo para Marcelo Ricciotti. Pase para Angelo. A Fico, 1'25 por jugarse. De 15, Puerto Rico. Raymond Goss. Edgar, ahí está Angelo en el pivote. 11 puntos para Marcelo. 1'7 por jugar. Con el rebote Quijote, viene el pase para Angelo. De fantasía para el Quijote, que lleva a 30. Y ovación de la fanaticada para el pase de fantasía de Angelo. Ahí se fue Villar, lo dejaron penetrar. 12 puntos para Luis Villar. 94 por 77, domina Puerto Rico. 35 segundos por jugar. La tiene Raymond Goss para Angelo. Por poco la pierde. Y pase de fantasía que se la quitó Pérez. No pudo con el show. El canasto para Villar. 14 para Villar. Está buscando otro vacío. Pero no fue así. Se la entregó al equipo de Argentina. La tiene Edgar. Quedan 12 segundos. Pase para Raymond Goss. Falló la agüidita Raymond Goss. Quijote estaba solo, pero Raymond Goss prefirió te ir a Vila. Don Queo a dos manos de Pérez y se acabó el juego. 94 por 81, Puerto Rico se alza con su segunda victoria en el Preolímpico de Uruguay. Argentina va a 0 y 2. Ahí están los turistas olímpicos en las gradas disfrutando de la victoria de Puerto Rico. No se retiren en breve el noticiero de Guapa Televisión. Luego el compañero Rafa Bracero. Ahí está la bandera de Puerto Rico en el tabloncillo. Y hoy retornamos con el juego de Uruguay y México. Hasta muy pronto, amigos. Guapa Televisión, la primera y la mejor en deportes. Presentó el torneo preolímpico de baloncesto de las Américas.